El rayo detiene al Atlético en Vallecas. El rayo frena al Atlético en Vallecas. En el emocionante duelo entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid se produjo un resultado sorprendente el pasado domingo. El partido tuvo lugar en el estadio del Rayo en Vallecas y ofreció a los espectadores un intenso encuentro de fútbol. Rayo Vallecano se presentó con una alineación fuerte y logró neutralizar con éxito la ofensiva del rival, que normalmente se considera extremadamente peligrosa. Los jugadores del Rayo Vallecano parecían desde el principio decididos a hacer frente al favorito Atlético de Madrid. Según informes, los entrenadores de ambos equipos trabajaron en las alineaciones durante la semana previa al partido y probaron diferentes estrategias para llevar a los mejores jugadores al campo. El equipo de Vallecano mostró durante 90 minutos un impresionante pressing y a menudo deja que los oponentes actúen en su propia mitad. La primera mitad transcurrió sin goles, lo que aumentó la tensión para los espectadores. Hubo algunas oportunidades peligrosas por ambos lados. Sin embargo, los delanteros, a pesar de numerosas ocasiones, no lograron meter el balón en la red. En la segunda mitad del partido, el ritmo se intensificó y se produjo un intercambio de golpes muy emocionante. Se informó que el Rayo Vallecano pudo adelantarse en el minuto 67 gracias a un contraataque. El goleador destacó después que el equipo había trabajado duro y se pueden sentir afortunados de haber dirigido el juego a su favor. El Atlético de Madrid, que ha podido celebrar algunos éxitos esta temporada, luchó y buscó el empate. El entrenador de los madrileños comentó que sus jugadores no pudieron rendir al nivel habitual, lo que se debió al fuerte trabajo defensivo de los vallecanos. También las jugadas del Atlético resultaron poco efectivas contra la bien organizada defensa del Rayo. En los últimos minutos del partido, Atlético tuvo algunas oportunidades prometedoras, pero les faltó el último empuje. Rayo Vallecano pudo llevarse la victoria y así consolidó su posición en el mediocampo de la tabla de la Liga. El resultado del partido se considera un paso importante para Rayo, mientras que el Atlético de Madrid, a pesar de la derrota, sigue en la cima de la tabla, aunque bajo presión por la falta de puntos. El duelo entre Rayo Vallecano y Atlético de Madrid fue otro ejemplo de la imprevisibilidad del fútbol, donde siempre son posibles las sorpresas. Los aficionados de ambos equipos seguramente no olvidarán este partido tan pronto, y se espera que haya emocionantes encuentros más en esta temporada. Autor Anita Fack, domingo 22 de septiembre de 2024.